Hola, buenas tardes, bienvenidos a la crónica de media sesión de hoy, martes 18 de septiembre. Son las 14.38 y a estas horas tenemos una ligera subida, muy moderada subida en las bolsas europeas y también en Estados Unidos, un poco más fuerte allí. La subida ha llegado a ser más importante, por ejemplo, si vemos en el DAX, ha llegado a 12.185, cuando ahora está a 12.125, pero en este momento se ha diluido. El análisis es bastante complejo. Por un lado, ayer se instauraron los derechos aduaneros, aranceles, sobre 200.000 millones en productos chinos exportados a Estados Unidos. ¿Por qué no hemos reaccionado a la baja? Bueno, pues hay muchos operadores que aún se lo están preguntando, no se crean que las explicaciones que les voy a dar ahora son un axioma irrefutable, para nada. Lo que se está diciendo en mercado es, primero, por aquello de vende con el rumor y compra con la noticia. Mucha gente que se había abierto corta, esperando que se colocaran estos aranceles, y ahora que se colocan los aranceles, pues cierran los cortos, se ingresan sus beneficios y ya está. Creo que esto, estaremos todos de acuerdo, que es algo que ha pasado muchísimas veces. En segundo lugar, porque se dice que solo se ha aplicado un 10% de arancel cuando se esperaba un 25%, aunque Trump ha dicho que a finales de año sí que lo subirá, pero hay unos rumores que pueden, que puede que sean falsos corriendo por el mercado, que dicen que Trump tendría un acuerdo entre bastidores con el presidente chino, por el cual solo le habría aplicado el 10% para dar tiempo que antes de las elecciones de noviembre consiguieran los dos llegar a un acuerdo y que el 25% nunca se llegara a aplicar. Eso es lo que se dice. No sabemos hasta qué punto todo eso puede ser verdad. Y en tercer lugar, se está considerando muy favorablemente para las tecnológicas, aquí las tenemos en Europa flojillas, repiten, se está considerando muy positivamente para las tecnológicas el hecho de que se haya eximido Apple de todo este lío de aranceles. Y la verdad es que esta cuestión sí que no se la esperaba el mercado. Así que con todo este purri de cosas, añadamos a que China, que es la principal afectada por los aranceles, ha terminado subiendo el 2%, porque dicen los chinos que ahora es cuando el gobierno chino es el que va, es cuando va a tomar muchas medidas de apoyo a la economía. Yo más bien creo que ahí es el primer sitio donde ha pasado eso de vende con el rumor y compra con la noticia. Pero, a pesar de esto, no estamos subiendo con claridad por dos motivos. Primero, porque el sectorial bancario italiano está bajando el 1,2% porque vuelve a no estar nada claro que el gobierno italiano vaya a respetar los límites de déficit. De ahí que el sectorial bancario esté cayendo 0,38%. Y, en segundo lugar, porque en los emergentes las cosas se están poniendo otra vez complicadas debido a que la lira turca no para de empeorar. Como están viendo, está bajando alrededor del 1,5% y ha perdido todo lo que había ganado con la subida de tipos de interés de hace algunos días. Esto está provocando contagios en los mercados emergentes. Creo que tienen todas las claves. Luego, en el vídeo de cierre, ya más extensamente, hablaremos de todo esto. Gracias y hasta luego.